¡Suscríbete al canal! El final de mi historia es solo el principio. General Vigino, ella es Etai. Confío plenamente en ella. Centurión Díaz, ahora pareces un romano. ¡Auto! ¡Auto! Tú y tus hombres podríais retiraros con riquezas y honor. Mis hombres ya tienen suficiente honor. ¿Suficiente como para desobedecer una orden? ¡Démosles una lección! ¡Irfrenos! ¡Traidora! Has librado tu batalla, soldado. Ganándote la gratitud de Roma. ¿A dónde irás? No te abandonaremos, general. Asume el mando de lo que queda de la novena y salí de aquí. ¡Escudo! Unidos viviremos. Divididos moriremos. Si Etai es quien nos persigue, podéis consideraros muertos. ¡Soy un soldado de Roma! ¡Jamás me rendiré! ¡Hey! Nos tiempos de Roma. ¡No! ¡Yo! Gracias.